Mi nombre es Florencia Fenuil, estoy a cargo desde el año 2009 de los talleres de teatro, tanto de adultos como de niños. Este año solamente estamos brindando la posibilidad de talleres de niños los días jueves de 18-30, 19-30, para niños entre 6 y 9 años, con posibilidad de abrir otro grupo más de niños de más edad y también adolescentes. Y en algún momento retomar el de adultos, que estuvimos trabajando también durante muchos años. La idea del taller no es solamente brindar elementos del teatro, sino un espacio lúdico que puedan trabajar también con instrumentos musicales, con algunas actividades de plástica y de construcción de disfraces y vestuario, como también de escenografía, y más bien un espacio integral donde puedan desarrollar diferentes aptitudes. Por eso yo por ahí lo llamo más que taller de teatro, un espacio de iniciación al arte que ya estuvimos trabajando en algunos años, inclusive con edades más pequeñas, como para darles una posibilidad para que después cada niño decida en qué área le gusta más trabajar. Yo lo considero un espacio de iniciación al arte, un espacio lúdico de expresión, sobre todo para los niños de ahora que están muy abocados a las nuevas tecnologías y les hace falta jugar. Acá vamos a encontrar herramientas de la música, el teatro, la plástica, un poco de todo, pero especialmente del juego, para que cada uno se encuentre cómodo y pueda desarrollarse en la actividad que más le gusta. ¡Gracias!